HELLO HELLO que no, no lo escucho a ver ve pa se le quitó eso espera, ve pa trapa party aquí? ahí aprieta ahí ahora no se como hacer eso, ve party settings aquí? ajá ahora porque se va allá al internet chao aprieta ahí ahora aprieta de arriba que hago? lo puedo escuchar? papa ahora fue que entendí esta dale mira oey nos fuimos en vivo nos fuimos en vivo lo puse en vivo en youtube buscame en youtube y suscríbete a hacer el canal ah tienes que tocar aquí en espérate si en elegir lado configuración busca donde dice elegir lado ah hay que salir otra vez hay que salir completo pico si dale vamos a aprovechar para ver si no se cae otra vez cambia dale aunque bueno tu lo puedes cambiar y yo creo en configuración del mando lo que tienes que hacer es usar si botón por botón esto para esto esto para esto es propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla 433 y la capacidad de jugar un chiste no 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 ay mi madre estas loco porque te chingol jazzer es tremendo olor es tremendo olor es tremendo olor la voz para que sepa ah madre 15 o 20 minutos en el área tuya no te das cuenta es tremendo olor y no yo no quería hacer yo quería hacer mira lo que se comió hacer ah pero esto es un nivel oh y en centraste oh si eso estaba paol ah ah bueno espérate no te cojo el ladio castigado no se no el problema también que se me está parece que la internet con consultora lenta se está parando aquí también se me está frizzando un momento ahí normalmente tú tienes la internet buena lo que esto es ahora no 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 pero eso puede ser un día hay un día que está hay un día que está más eso que todo eso estaba frizzado y dio una pila de pases ese hijo que nos di jejeje no no te cojo cristiano no hay que lo para hacer el estajón mismísimo mismísimo capajalas no 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 rojarda 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 hay se tocó el bolsillo claro Claro, lo que me estás queriendo decir es que ahora como te veo en esa confusión, en un momento determinado vas a fallar con un penal de esos Ricón, ¿no? Sí, claro, pero ahora como te confundo y metas un barrido de esos en el área, te vas a enredar. Ahí está el taquito fulminante. Falta que se estabilice un momento esto nada más, para darte una pequeña desertación exquisita. Ah, Mister, Mister Cría, Seri. Onside mío, fue onside. Fue onside. De todas maneras fue onside. Ahí yo sé. Vamos, que te estás quedando fritzado mío. Se junta al alrededor de la pelota tratando de encontrar a cura libre. Entra bien y la pelota sale disparada. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. No, me está en cría, Seri. Desde ahí, el disparo ya ha pasado cerca. No, 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 nunca piense que es perdido, sí. No, perdido es una cosa que... Ya vamos, partícula exquisita. No, que de línea, ser otra. Vivo a María, María. Estás a punto de la roja esa que estoy esperando. Estoy esperando la rojita esa. Cuando te quedes con uno de menos, son tres seguidos por el lomo. No, 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 no. La internet está un poco... Siendo de la suya, que se enderece para que tú puedas... Ahí está Cristiano, Machuilini. Ya. Sin problemas, el balón por el alquero. Dime. Dime. No, Vivo, aparte es tremendo dominio el balón, no vas a pensarte tampoco. No, mira esto, serio, que demora cuando el pase era de primera. Ah, bueno. No, serio, que... Quiero decirte que estás en vivo en YouTube, ¿eh? ¿Me oíte? Vas a hacer es irle ahí, métete en YouTube ahí, busca el canal y suscríbete. ¿Qué haces? Rey del Orozco, en YouTube, busca el Rey del Orozco. Y suscríbete ahí, ponte a ver el partido por YouTube también y darle like. Para que tú veas como es, ño, a mí se da un video, tenés que darle a compartir, yo tengo un grupo aquí que nos ven una pila de gente. Ah. No es ahí, no es ahí, veo, no es ahí. Ah, ¿y eso qué es? Ah, no, pero eso está ahí que no se lo echaba a cualquiera, se lo echaba a automáticos. ¿Y eso por qué es? Yo saque el portero y me arrepentí, viré para atrás muy tarde Se mataron un programa hoy Se metían problemas No pensé que te ibas a mandar Se te ibas a mandar Por eso saque al porteriño Es que te coge, te coge el frizzo Te coge el frizzi Te coge el frizzi en el momento determinado Yo saque el frizzi No, 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 no Si, 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 si No, 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 no Si, 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 si Si, si Si, si, si Si, si no 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 yo hace rato no juego esto yo cuando estaba arriba yo llegué a jugar en división 1 con 1 estuve poco tiempo pero bueno me demore un poquito en el 2 y ya me mantuve en el 3 temiendo rato normalmente ese era el agua mis aguas eran ese el 3 2 3 2 3 2 división 2 si porque me pasaron por delante aquí ahora en el televisor tranquilo 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 ya mira este punto no pasó hacer es así como llegamos al final de los primeros vivo búscame en youtube que no te veo que te estás ahí rey de lo rosco rey de lo rosco vamos que el partido está bueno ahora sí sí al final pero si no ha hecho una un cristiano hasta ahora ok 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 yo no estamos oyendo en youtube si claro te estoy diciendo que por eso te estoy mandando para allá veo para que veas mejor el partido y sale lo que estamos hablando y todo ahora entra una pila de seguidores botecito 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 peligrosísimo no peligroso solamente peligroso y biggie si tú sabes que no yo soy el verdadero casador de esos tiros fuera del área rey de lo rosco rey de lo rosco con y y o rosco con z y después y y y no no chico te voy a marcelo es rapidísimo no chico con ella esto es un tope, esto es un tope bilateral entre Estados Unidos y Bolivia si claro, usted lo busca a Rabia ahí directo no tu crees no chico vamos chico, que es eso tu vienes aquí ahora con el recorte viejo ay dios eso toca leer como que no tienes que buscarlo después para que te eche el partido se va a quedar en youtube el video o los partidos que echemos se quedan ahí grabados después en youtube lo puedes ver vamos a meter un cambio rápido aquí a Benzema vamos a sacar a Benzema y meter a Asensio figura joven ya tu sabes piernas frescas piernas frescas que van a hacer la diferencia en todo momento no chicos que es eso esa bobería de donde en medio terreno lo que va a pasar aquí ahora es lo que tienes que chequear lo que tienes que chequear aquí es lo que ha sucedido no pero te coge frizz si a serio mira como llegó la marcación había llegado ahí pero está frizzado el internet está un poco lenta completamente si no esto estuviera más hirviendo quiero decirte no que duro yo 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 que pesado dos disparos dos goles haceres no quiero decirte que es difícil yo no voy a jugar así tan fácil como tú piensas no y eso fue con el frizz y andando no y eso fue con el frizz y andando no porque ya había apretado eso yo había apretado eso y había soltado todo el mando y todo y se quedó frizzado y al rato fue que se tiró déjame darle like déjame darle un like ah pero ya el partido de calentamiento una dobleada no está mal no estás mal no estás mal mira esto no cristiano estás desesperado un tirito eso un cristiano mira como se demora para no pasa te coge el frizz estás desesperado porque cristiano un solito eso un cristiano no mira esto mira el loco se han enredado todos frizzados no reacciona mira esto no te pasé la pelota tío no en serio porque está frizzado déjame directo un cambio aquí porque ya Toni Kroos tiene una amarillita y no quiero arriesgarlo no pero yo lo tengo puesto para hacer los cambios automáticos claro yo aprieto nada más que redoa abajo cuando me sale el circulito de ahí al lado para que me pide el cambio a solo yo que cómico se siente la hoja en youtube yo que cómico se siente la hoja en youtube el técnico tratando para hacer lo posible por llevar el resultado a su favor vamos era este donde tiró la pelota que pelitos no le di, le di, le di no porque te dejé para que la cogieras y fuera la ventaja cuando te metes el empujón yo no fui a coger la pelota para que tú la coges y no vamos a parar el juego ya es ley de la ventaja y automáticamente que iban a parar el juego no chicos pero con estos pases están a la cara vamos a hacer unos frincias ay mi madre vamos ay mi madre palomitas ay mi madre no que rápido que Marcelo este más crudo Sergio no no me metas esto ahora ah bueno me gustó esto el frizz el fuego la serie mira esto no pues el frizz o hacer no así con el frizz y andando no se puede hacer no chicos no no es que esta frizzado no puedo va completo ahora se frinza y se vuelve a coger ya me echaste ahí buen parado me echaste ahí buen parado me echaste para donde pasó la pelota no no cristo ser el cristo fue el junior por la raya ser me hicimos crisa ser el niño robo no 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 creo que yo creo que Keylor salió a full ah chapa chapita 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 no se define todo aquí hacer no tan loco Cristiano formando lo de por gusto marca personalizada ahhh chapa ahhh chapa ya tienes eso ahí ya marcado ya no no se define todo aquí hacer no que yo ve no 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 voy a hacer eso demasiado adentro de eso ahhh te cogió las piernas nuevas que te explique al principio no es eso ser no causadores son no cantaron nada ser le metió tackle ahhh mira ese hombre como se quedo paralizado ser oye tuviste el tackle que me hice y no cantaron nada ser con el autopase no no la barriga de barangas no está cerrado con el corner este ahí sofocado con el corner loco chico esto es para afuera y para afuera y para afuera loco chico ay vio mar nunca tu me echó un gol y así los últimos minutos quieres inventar no no a qué está fe vamos a ver cómo se puede hacer es que es obligada tiene poner qué Saliti Creo que eso es el mismo principio Donde tu tienes que cambiar eso John de clase play Hello Ah, si dime Vamos a ver si te mando la invitación otra vez Sí, mejor, para ver si ahora se conecta mejor Porque había... La internet estaba un poco lenta ¿Está aquí? Ah, está aquí ya me confío Dale, metle Vamos a ver si te mando la invitación otra vez ¿Ya la viste? Sí, mejor, para ver si ahora se conecta mejor Porque había... Sí, Rey del Orozco Z y después Z Orozco R, E, Y, D, E, L ¿Ya me encontraste? Sí, veo, mira, aquí dice algo R, E, Y, D, E, L ¿Ya me encontraste? Manda, manda una foto Para ver si te llevo la foto Pipo, es el nombre mío Es el nombre mío, verdad Sí, mira, aquí dice algo R, E, D, E, D, E, L ¿Y cómo te lo mando? Manda, manda una foto ¿Cómo te mando esa foto? ¿Cómo te mando esa foto? Pipo, en... Es el nombre mío, veo, penal Padre, se tiene que salir en YouTube al momento, ven ¿Cómo no me vas a encontrar? ¿Cómo te lo mando, ven? ¿Cómo te mando esa foto? Vale ¿Pipo, en... Es el nombre mío, veo, penal Padre, se tiene que salir en YouTube al momento, ven ¿Cómo lo vas a encontrar? ¿Cómo te lo mando, ven? Es aquí donde tienes que, yo creo, cambiar todo eso, ¿no? Yo creo que es afuera, se ve, eh Lo viste entrar, ¿no? Claro, que eso es afuera, ¿no? Que yo creo que yo también Ah, no, yo creo que es, bueno, a ver Eh, Clásica, clásica Yo creo que es afuera, eh Lo viste entrar, ¿no? Yo juego clásico normalmente Claro, que eso es afuera, ¿no? Pero ya lo cambiaste Ah mira, si eso lo puedes cambiar Busca ahí o estás haciendo los cambios Al lado que dice configuración del control Ahí está el mandito No lo hiciste Era ahí veo Ya entras ahí Después le das R2 R2 ahí y te va a salir Para si quieres cambiar clave Así que no sé cómo es la historia Creo que ahí sale Ya me encontraste en YouTube Acero todavía No, pero que fácil Compadre como no va a encontrar el rey de Orozco Y ahora tiene que salir ese rey de Después le das R2 Y te va a salir Si quieres cambiar clave Así que no sé dónde hay Si No, pero no terminado en R Terminado en L Rey de L Si O-R-O-Z-C-O Coño Suscríbete Y ya Échate en play ahí Ahí estamos ahora en vivo Ahí puedes verlo desde el principio Y ahí sigue este ahora Está en vivo Ahí soy de los que estamos hablando y todo Eh, bueno Mira, sí Mira Donde dice configuración del control Arriba No, pero arriba Pon R2 Toca Y te va a poner en el ataque Clásica No sé qué Ahí va Fue malo tuyo No sé cómo es que tú haces Bueno Mira Sí Mira Dice configuración del control Ya Si Lo único que tienes que cambiar creo que es de Dispararme Era este Lo que hace Ya está frenzado Esto se No sé lo que vi Esto está así Este es el equipo titular Está frenzadísimo Esto Ahí están los titulares Para el conjunto Merengue y dos Son los que saltan hoy Para el Real Madrid La disposición táctica Que hoy Utilicen los 4-3-3 Son falsos 9 Una referencia de la cancha Un cuadro que puede aportar Para trasladar Pero la otra tienda De la cancha Esta frenzadísimo El zapatazo Cristiano No, el zapatazo Cristiano Está abriendo el play No va No me ha salido Aquí que lo está viendo Tiene que salir Que tantas personas Viendo Arriba No me ha salido Aquí que lo está viendo Tiene que salir Que el cuarto Viendo Arriba Se derro los olos Se despegó para afuera ¡Misla! Valor interceptado La incorporada A fogada Al final Está abriendo el play Sí ¡Misla! ¡Misla! Lo veo movidas Que está frenzadón ¡Misla! ¡Misla! lo que está aprendizado esto que no sé si soy yo eres tú hacer tú estás jugando bien ahí normal a lo que te digo a partir pues ahora mismo minuto minuto 11 veo la misma tu siempre empieza igual ya me di cuenta de eso, me di cuenta de eso, no chico pero ahora se te aprieta normal facturili y tobillo y peronesi mira esto que pasó es lo que te digo frixi vamos mira este pasecito este es para Cecilín cuidado no cometas el error que hace rato que estoy viendo y hace rato estoy viendo loco que regalaba el balón en plena cuarentena es que estoy frixiado no son lo que estoy haciendo se va a perder la conexión no se va a perder la conexión y se va a perder la conexión llegó la bocha a la hana y la rechaza fuera es mejor bueno valGH no se va a parar la acción mujer al público yo era jugada que no termine en nada, ya lo ha rechazado fuertemente no, isco nada, fue bien en el borde no, fue que yo defendí muy bien que algún punto de hacer la manito de cultuada a los últimos este tirado por el piso por gusto y ahora la mt de la hielo o acete, metete la hielo o acete, la hielo o acete, vamos a meterte una de laboratorios Está frenzado, Sede Está transitando el perímetro del área Porque hay una reunión O por dueño En el corte de balazos, Sede de aquí hay 7 disparos mira el robo este que perfecto no, aquí, aquí no, era córner, eso era raso lo que te digo nunca vas a pensarte que eso era privada ah bueno bueno el gato el gato va a ser el gatico siempre oportuno va a meterse pasillo aquí se empata nuevamente el play no, que fue kilo ah bueno, tu andas así nervioso oh, esta nerviosísimo no, no se le puede empatar a la serie este es de los jugadores que tiene que estar ganando todo el tiempo si no, si, si no te coges nervios va a subir no, mira no, mira no, mira ah uh pig vamos a meter el recorte viejo eso aquí te estamos esperando vamos no fue el sitio rojo no fue el sitio rojo no fue el sitio rojo mira esto hacer no viese eso mira esto hacer no es que usted nunca hubiera llegado a ir si esto no estuviera fritzado pero tu piensa que estos pasecitos tu los vas a darle ahí a la película esa mira tu no te voy a pegar la pelota normal si esto estuviera bien por la manera de verlo con el fritz y este hay que verlo esto rojo ya vamos a la primera mitad de nuevo con esta historia ya voy a castigarte pero es que es serio porque esto esta tan lento parece que quedó fuerte con guaja y balón parado ay mi madre 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 viste mira esto ah para eso fue extraer falta no fue falta ahí está el muñequito amarillo arriba y lo que me diste fue candela Bueno, pero está acá la más alta Falta, Chau Vamos, falta Ahí está el puñequito marido arriba La pilota está subida Tony Kroff Isco Está fritzado Está dando un toque de más ahí, pobreza Pero cuidado, pero cuidado No, eso no fue definición, ahí fue recto al 90 No, porque se quedó papel pil surdo Si le daba con dirección Ahí Ahí Qué intersección, muchachón Pero como el free si te coge Ya El pase es cristiano No, no que no termine en nada, ya lo rechazaron fuertemente espera Sebastián que clase fuera 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 se le que es fuera 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 bueno era ese tipo para donde fue corriendo ni para allá es lo que te digo veo yo puse el de pasar hace rato pero está frizzado no se puede jugar bien así con el nervio ese que tu tienes menos todo haganle el cone esa dureza en el pase vamos a entrar a Asensio una vez más esta frizzado esto, si no puedo jugar vea de eso no se como tu juegas así esta grudo esto es ese tipo corriendo y corriendo que el tiempo no había pasado y esto realmente está no ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira el pianist! ¡Alexandro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! ¡Completo! ¡Te lo has enviado! ¿Todo no se saben lo que fue? Chico, pero es que está frizzando Lo que parece que lo que pasó en verdad fue que te... que te... que te hice falta ahí ¡No! ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡Nosotros! ¡No! ¿La pared tiene la línea? ¡No! ¡No! ¡Foling Rocio! mira esto vamos a ver tipo que está para 10 goles que te meta 10 goles si esto se arregla usted no baja de 3-0 permanente te hospedo en el 3-0 el loco este es fajadísimo normal aquí y atarla tengo que se arreglo un moment nada más fuera no, luquitas guasque a ser no, luquitas guasque por el lateral alas esa guia que se oye ahí debes el ¿Cuántas agullas tiene eso? ¿Y esa agulla que se oye ahí? ¿Qué cosa es el guía? ¿Debe ser? No salió ni que te suscribiste Seguro porque esta la entendí mal A lo mejor eso sale mañana Ay Dios Lucas Vázquez con los pies nuevos de paquete en el césped ¡Oh! El Dac es verdadero Mira eso es una cosa que había pasado de primera y de mala Ah bueno El Freezy no deja que llegue a la jugada El Brooker de Chirito fue increíble Porque con este Freezy y eso que cayó ahí de mi lado ¿No? Claro ¿Eh? Esto es un jamón Se fue el aire ahora Se fue el aire ahora ¿Eh? Con la espinada Era una velocidad en el hombre A partir de ti ¿No? ¿No? ¿No fue falta ahí? Ahora dice que falta aquí Le di al balón de primera y para Le di al balón de primera y para No va a ver de adentro No va a ver de adentro No va a ver de adentro Balón limpio A ver de adentro ¿Jugada que no termine nada y era rechazada fuertemente? ¿Está eso serio? ¿Está frichando? ¿Pasa la pelota o no es? No, serio, es esto, serio ¿Cómo ves? Ha frizzado, o sea, así no se puede Vale, porque está frizzado esto, ¿eh? Está frizzado, no se puede jugar, ¿eh? Chico, es un jamón Está frizzado, ¿eh? Sí, ya sé Está frizzado, no puedo jugar así No puedo jugar frizzado, ¿no? Está fula, serio No se puede hacer una jugada Eso ya te mata ya las ganas de jugar, ¿eh? Era la última, ¿eh? Que se iba a arreglar Dale, ya se come el Ahorita jugamos No, chicos, está fula porque está frizzado, ¿eh? En otro momento Bueno, pues esto